Yo soy Turcote, presidente de la asociación de hoteles de Los Cabos. Tenemos temas importantísimos de transporte, tenemos temas importantísimos de seguridad y tenemos en particular un tema muy importante que es capacitación, que ya muy pronto, a finales seguramente de enero, estaremos dando la primicia de lo que estaremos haciendo en este sentido, que no nada más va para la asociación de hoteles, sino va para toda la sociedad en general. Estamos trabajando en eso y además, como les decía, de estos temas, hay una agenda importantísima que estaremos atacando y estaremos dándole el oportuno seguimiento con toda la mesa directiva. Nos dejó muchas experiencias, muchas experiencias Odil, mucho aprendizaje, que tenemos que aprender forzosamente a que no se repitan determinadas situaciones. El huracán o los fenómenos como tal nunca los vamos a poder evitar, pero debemos estar cada vez más preparados para este tipo de eventos y estamos trabajando en eso, que es un tema muy importante que le estamos dando de un peso muy específico.